¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del FedeLobo. Continuamos con esta serie de videos donde armamos remakes de videos viejitos con el nuevo estilo de FedeLobo. Ja, 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 FedeLobo, mejor di que no tienes contenido, solamente quieres subir videitos para que YouTube te pague, ¿verdad? Corrupto. Así es, imbécil, pero también le metemos mucho contenido nuevo, ampliamos mucho la historia y le metemos mucho cariño. O sea, los videos no se hacen solos tampoco, no sean así. El día de hoy te vamos a contar la historia de una de las arcades más emblemáticas de la niñez, Metal Slug. Que comience este video con muchas heavy machine guns y muchos thank yous. Por favor, hermanito, púchale play. Para entender la historia de Metal Slug, tenemos que entender lo que pasó previo a los juegos, y ahí les va. A inicios del siglo XXI, las naciones por el mundo deciden unir fuerzas para crear a la armada más poderosa del mundo mundial. Para así resolver cualquier conflicto terrorista a nivel internacional. Esta fuerza militar sería conocida como la Armada Regular. Dentro de las filas de este ejército mamadísimo, destacaba un hombre canadiense llamado Donald Morden. Ese que seguramente ubicas más por su risa. Ja, 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 ja. Donald era extremadamente eficiente dirigiendo a sus tropas, ganando varios reconocimientos de guerra por su intachable trayectoria. Ese es un verdadero hombre. Oh, pero las cosas para Donald pronto se complicarían, porque como sucede en muchas organizaciones, la corrupción poco a poco comenzó a invadir a la Armada Regular. Muchos se volvieron avaros, armando negocios turbios y secando dineros del contrabando de armas para guerrilleros y mercenarios. Esto terminaría afectando directamente a Donald, porque sus colegas de inteligencia desatendieron sus labores y no le advirtieron de un ataque terrorista que ocurriría en Central Park. ¿Y por qué este ataque le afectó tanto a este señor? Pues porque su esposa e hijo estaban en el lugar y murieron. Morden quedó devastado mental y físicamente, pues el ataque también lo dejó tuerto. Sabiendo que el atentado pudo prevenirse y por culpa de negligencias en la organización no se hizo nada, poco a poco Donald se llenó de ira en contra de sus patrones corruptos. Así concluye que la situación y podredumbre dentro de la Armada Regular nunca iba a cambiar. Decide renunciar y crear su propio ejército, al que nombraría como la Armada Rebelde. Así inicia la historia de uno de los mejores juegos de las maquinitas. ¡Métele la intro! Varios de los mejores soldados de la Armada Regular también renunciaron para seguir a su antiguo líder, demostrándole su lealtad. Entre ellos se encuentra un pelón llamado Allen O'Neill, la mano derecha de Donald, un soldado mamadísimo al que seguramente ubicas más por sus frases. Pelón grosero ira, ¿cómo que te monto mami? ¡Qué lanzado! No señor, dice otra cosa. No, 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 yo clarito lo escuché, ¿eh? Al pelón ese es bien, bien arrecho. Con el tiempo, la Armada Rebelde se consolidó como la fuerza militar más poderosa en el planeta, conformada por miles de soldados, organizaciones extintas y mercenarios inconformes con el sistema. Morden comenzó a derrocar a los gobiernos de varios países para establecer una dictadura más eficiente y menos corrupta. La Armada Regular andaba toda cagada de miedo, y desesperados reclutan a los mejores científicos para diseñar una nueva gama de vehículos de guerra, con tecnología de punta que tuvieran alta resistencia y armas de alto calibre. Este vehículo prototipo sería llamado Super Vehículo 001, mejor conocido como Metal Slug. La historia de los juegos comienza en Metal Slug First Mission, donde un coronel llamado Hildegarn tiene un centro clandestino de distribución de armas, y además consiguió los planos del Metal Slug para venderlos al mercado negro. No se preocupen, que para este tipo de problemas, la Armada Regular tiene una subdivisión de agentes muy profesionales, llamada Peregrine Falcons, que mandan a uno de sus mejores reclutas, llamado Marco Rossi, que recién se graduó de la academia con mención honorífica. Viejo sabroso. El rubio se infiltra en territorio enemigo, balaseando a la idiota. Un mercenario llamado Makuba, la mano derecha de Hilde, trató de detenerlo varias veces, pero Marco siempre se las arregló para vencerlo. Ya me tienes hasta la madre, dice Hildegarn, que sale a confrontarlo con una armadura avanzada que tira misiles. Salta y balasea. Miren cómo se mueve este invento del demonio, mírenlo. Marco vence, y al regresar al cuartel general de los Peregrine Falcons, es condecorado con el rango deteniente. ¡Qué bien! Una cosa menos. La historia continúa en Metal Slug Second Mission, donde Makuba regresa para vengarse, acompañado de un nuevo grupo llamado Phantom, que dice en los chismes que esta organización está en contacto con aliens, que les están ayudando a desarrollar armas más avanzadas. Es entonces cuando la Armada Regular crea otra subdivisión llamada Sparrows, dedicada a la investigación en secreto para no causar pánico en el público. La agente encargada de esta misión es una luchana mujer llamada Red Eye, mientras que los Peregrine Falcons también envían a otro recluta llamado Himlet. Quien también ayuda es un agente secreto llamado Tequila, que se va a dedicar a rescatar a todos los rehenes en la base. Comienza la misión, corro que corro, balaseo que balaseo. Red Eye y Himlet derrotan a varios enemigos mamalones, y se enteran de que los rebeldes están a punto de lanzar un cohete al espacio, para reunirse con los aliens, y así planear un ataque masivo contra la Armada Regular. No ni mercas, dice a nuestros héroes, que se las arreglen para derribar el cohete, vencer a Makuba, y de paso al líder de los Phantom, logrando retrasar el contacto entre el enemigo y los aliens, al menos por ahora. ¡Métele los créditos! Polgan y el General Morden si logró vengarse, pobrecito, le quitaron a su hijo, pobrecito. ¡Métele los créditos! La saga continúa en Metal Slug, donde espías del General Morden se enteran de que la Armada Regular está produciendo esta poderosa arma llamada Metal Slug. Así que sin perder el tiempo, atacan las bases de producción de los tanquecitos y se los roban todos, dejando indefensos a los regulares. Con esta arma ya en su poder, Donald cuenta con suficiente poder armamentístico, así que ordena un ataque global para dominar el mundo. Todo parece perdido, hasta que Marco Rossi, en compañía de su mejor amigo y segundo teniente de los Peregrine Falcon, un hombre con lentes llamado Dharma Robbing, decide lanzarse a territorio enemigo, junto a lo que queda de la Armada Regular, para iniciar un último ataque contra los rebeldes. Nuestros héroes avanzan poco a poco por las líneas enemigas, atravesando ríos, ciudades, escalando montañitas y rescatando prisioneros que nos dan regalitos y armas escondidas en sus calzones. Algunas de estas poderosas armas son una ametralladora, la Heavy Machine Gun, mejor conocida como Eddie Mechinga, el Rocket Launcher o Lanza Misiles, la Shotgun, o se hace la escopeta y el Flame Shot, un lanzallamas. Nuestros héroes también recuperan uno que otro Metal Slug, usándolo para pelear en contra de los rebeldes. Nuestros héroes también recuperan uno que otro Metal Slug, usándolo para pelear en contra de los rebeldes. Y es aquí donde se van a armar los primeros guamazos en contra de este señor. El Dharma y el Marco vencen, derribando al helicóptero de Morden y capturándolo, poniéndole fin a esta guerra llena de caos y destrucción. La Armada Regular ayuda a restablecer el orden, y todos felices, todos contentos. Oigan, pero el General Morden quería acabar con la corrupción, ¿no? Sí. Y también quería vengar a su hijo, ¿qué no? Ajá. Oigan, ¿por qué estamos jugando a estas chingaderas? ¿Apoyamos a los malos? ¿Somos los malos? La historia continúa en Metal Slug 2, también conocido como Metal Slug X. Morden escapa de su prisión y se esconde en el desierto donde recibe un mensaje de los mismísimos alienígenas, aquellos que planeaban contactar al equipo Phantom y que ahora vienen a apoyarlo en su misión de conquistar el mundo. Estos seres le proporcionan al General armamento y máquinas con tecnología avanzada, con las cuales los científicos rebeldes se ponen a experimentar creando armas biológicas, como momias y soldados mutados, que se parecen a Gollum. La Armada Regular recibe reportes de avistamientos OVNIs, así que para investigar con discreción envían a las agentes Eric Asamoto y Theo Kermie del Escuadrón Sparrow a investigar. En cuanto se confirma la presencia de tropas rebeldes en esta zona, la Armada Regular despliega inmediatamente a Marco Rossi y a Tarma Robbing para tasajear soldaditos. El nuevo equipo de cuatro héroes recorre en zonas desérticas, combatiendo a la reformada Armada Rebelde, tasajeando a momias que andaban en una vieja pirámide y luego combatiendo a más tropas en un tren. En el camino nuevamente son ayudados por los prisioneros, que nos regalan nuevas armas, como el Enemy Chaser, con misiles que siguen al enemigo, la Laser Gun, que básicamente es un rayo láser. El Drop Shot, que son bolitas que rebotan y explotan. Y por último, la Iron Lizard, que son carritos que explotan al contacto con el enemigo. Eso no es todo, pues nuestros héroes también reciben apoyo de un hombre llamado Hyakutaro, un guerrero legendario disfrazado de prisionero, que es capaz de lanzar a Dukenes. Mírenlo, véanlo brillar. ¡Ay, cabrón! También tenemos a Ruby Aikawa, una jovencita encargada de brindar suministros. Mira a la pobrecita como carga mochilas gigantes. Ella sí es un elemento comprometido con la causa. Nuestros héroes se las arreglan para acabar con el enemigo, que andaba ya invadiendo Hong Kong y otras ciudades. En una de estas tantas misiones, los agentes se vuelven a encontrar con Allen O'Neill, que al ser vencido, es tragado por una orca asesina. Y yo digo que ahora sí ya se murió para siempre y nunca va a volver, nunca. Los agentes logran llegar a la base principal de Morden, en donde se encuentran cara a cara con los mismísimos marcianos. El Donaldo los está esperando a todos, con un tanque bien blindado. Pero aquí se va a ir para atrás, porque es traicionado por los extraterrestres. ¡Eso te pasa por zorra! Resulta que el verdadero plan del líder de los marcianos, conocido como Ruth Mars, era que la Armada Regular y la Armada Rebelde se pelearan entre ellas para debilitarlas. De esta forma, los extraterrestres aprovecharían el momento para conquistar el mundo sin resistencia. Una nave nodriza secuestra al general, mientras los extraterrestres comienzan a causar caos y destrucción por el mundo. No ni mergas, dicen nuestros héroes, que junto a los miembros restantes de la Armada Rebelde y la Regular, pelean de regreso en una última batalla por la libertad de la Tierra. Se arman los gomazos. ¡Racket Launcher! Los humanos logran debilitar el escudo de la nave principal, así que en un último intento, los chingados ovnis cargan toda la potencia de su cañón de energía principal. No se preocupen, que en este momento aparece un valiente soldado, que viene a sacrificarse para salvar a la humanidad. ¡Oh, chicos! ¡Estoy de vuelta! La nave estalla y Morden es liberado. La humanidad festeja su libertad y la Armada Regular junto con la Rebelde acuerdan un breve tratado de paz. ¡Fin! La saga continúa en Metal Slug 3. Donald ha desaparecido y los miembros restantes de la Armada Rebelde nuevamente andan de revoltosos. Marco y Tarma entran en acción para acabar de una vez por todas con estos soldados que no se están quietos. Mientras tanto, la agencia de inteligencia y sus Sparrows se enteran de que en otras partes del mundo varias cosas extrañas están pasando. Enormes crustáceos aparecen en las playas y meteoritos caen del cielo, los cuales, al entrar en contacto con los humanos, los convierten en zombies. Plantas carnívoras aterrorizan los desiertos y enormes gusanos aparecen en túneles. ¡Ay no! ¡Cuánto caos! ¡Cuánta destrucción! Para sorpresa de nuestros héroes, al poco tiempo se confirma que Donald está dirigiendo a su ejército. Así que en chinga, los Peregrine Falcon y los Sparrows se lanzan a detenerlos. Como pueden, nuestros protagonistas vencen a cangrejos con armaduras, zombies, seres de otro mundo y terminators gigantes. Lo bueno es que una vez más son apoyados por más prisioneros y hasta por un changuito. Mírenlo qué letal que es este cabrón. En el camino, una vez más se encuentran a la Len, que viene montado en un avión y ahora sí viene bien en serio, porque olvídenlo, ya lo volvieron a matar. Al final de este recorrido, Donald Morden aparece montado otra vez en su avión personal y los agentes lo derrotan, listos para llevarlo una vez más a la cárcel. ¡Oh! Pero aquí se van a ir para atrás, porque todo esto era una trampa, una trampa maldita. Este Morden en realidad es un marcianito. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Al ser derrotados en Metal Slug 2, los marcianos concluyeron que no necesitaban de cualquier ejército, necesitaban soldados con las habilidades de estos cuatro héroes. Para lograrlo, secuestraron a Donald y un marcianito tomó su apariencia para dirigir a la armada rebelde. Una vez que logran enfrentar a nuestros héroes, los marcianos se llevan a uno de ellos para clonarlo en su base espacial y armar un ejército de clones asesinos. No se preocupen, los agentes que quedan se lanzan al espacio con naves bien mamalonas, llegan a la nave principal y rescatan al verdadero Morden, destruyen todas estas cápsulas de clonación y a lo más profundo de la nave se encuentran con nada más y nada menos que la mente maestra detrás de los acontecimientos de Metal Slug 2 y 3. Root Mars se arma la batalla final de la saga extraterrestre. Nuestros héroes escapan, pero el chingado Root Mars no se da por vencido y los persigue a la atmósfera del planeta Tierra, donde la batalla sigue en caída libre. Con la ayuda del tanquecito Metal Slug, nuestros héroes logran reventarle el cerebro y ahora sí, con la muerte de este cabrón, la Tierra es salvada. Donaldo huye junto a sus compas en viejas naves y ahora la paz reina en la Tierra. Fin. Cronológicamente, la saga continúa en Metal Slug 6. Marco y Tarma quieren jubilarse, pero los Peregrine Falcons les niegan la solicitud ya que han recibido informes de que otra vez se han avistado ovnis por el mundo. ¿Ya vas a empezar, cabrón? Nuestros cuatro héroes nuevamente regresan a la acción, pero esta vez tendrán bastante apoyo. Primero porque tienen un arma nueva llamada Santetsu Sword, que es una espadita, y también porque serán apoyados por dos miembros épicos de los Ikari Warriors. Hablamos nada más y nada menos que de Ralph y Clark. Así es. Si estos hombres ya hacen llaves mamalonas y tiran guamazos con fuegos artificiales, imagínate que no harán con armas. Nuestros héroes confirman la presencia extraterrestre que una vez más están aliados con el chingado Donald, que no aprendió la lección del tercer juego y vuelve para joder. Oh, pero aquí las cosas se van a complicar porque aparece una nueva facción extraterrestre, los Venusinos, los depredadores naturales de los marcianos que se alimenten de sus cerebros para aumentar su fuerza. Estos cabrones llegaron a la tierra siguiendo a los marcianitos y ya de paso planean conquistar el planeta entero. Así, la armada rebelde, la regular y los marcianos forman una nueva alianza para acabar con los Venusinos que vienen acompañados de criaturas que poseen a los humanos y chingos de nuevos enemigos. ¿Por qué carajos los extraterrestres están obsesionados con la chingada tierra? ¡Mamen! Ni que estuviera tan chida. La armada rebelde ayuda a recuperar el cuerpo de Ruth Mars del océano porque este cabrón en realidad sigue vivo y se quedó quieto para curar sus heridas. Gracias al marciano líder, nuestros héroes se enfrentan a un artrópodo gigante y liberan el paso hasta el nido de los venusianos donde liberan a varios marcianitos y ahora sí sí enfrentan al rey de estos nuevos invasores. Salto que salto, bombita que bombita, él le dime chinga, venzo que venzo. Nuestros héroes ya andaban festejando cuando entonces... El venusino rey despierta con un ki bien maligno y ahora nuestros luchones héroes pelean con él mientras van bajando cada vez más en el nido. Al final logran vencerlo y son rescatados de caer al abismo por Morden y Ruth Mars. La tierra sobrevivió a un nuevo jueguito de los Metales Lux y todos felices, todos contentos. Me imagino que Marco y Tarma ahora sí ya se van jubilados, ¿no? Hay que armarles una fiestita de despedida, no seamos así, vamos a loquear. Pues no, aún es muy temprano para jubilarse porque la aventura continúa en Metal Slug 4 donde una organización terrorista conocida como Amadeus ha creado un peligroso virus computacional denominado White Baby que es capaz de controlar todos los sistemas de seguridad y de armamento de los principales países del mundo. Es decir, White Baby es como Skynet o como Netflix Para acabarla de joder parece que Morden y Allen O'Neill están apoyando a estos terroristas y juntos quieren conquistar el mundo. La única forma de detener este virus es atacando la base de Amadeus mientras que otro grupo se enfocará en crear un antivirus. Tarma y Eri se ponen a chambear en esto último por lo que no los vamos a ver mucho en el campo de batalla. No se preocupen que otros miembros de los halcones peregrinos llamado Trevor Spacey y una de los Sparrows llamada Nadia Castle se lanzarán a la acción. Nuestros héroes destruyen las líneas de defensa terroristas ayudados por los Thank Yous y por nuevas armas como el Two Machine Gun. En el camino se encuentran al Allen y al Morten. Otra vez vienes a chingar la madre, cabrón. Oh, pero no todo es lo que parece porque estos dos son meras copias Cyborg hechas por Amadeus. Corro que corro salto que salto llego que llego. En lo más profundo de la guarida nuestros protagonistas encuentran una supercomputadora criminal mutiladora super saiyajinesca diabólica tecnológica satánica espectral controlada por este viejito el líder terrorista. No ni mergas dice nuestros héroes que a punta de plomazos destrozan a Skynet para que no propague el virus. Misión completa. Los agentes festejan la victoria echándose una carnita asada sin saber que la computadora de Amadeus envía unos archivos a un destinatario desconocido. Fin. Las aventuras de los Heavy Machine Guns continúan en Metal Slug 5. Como los conflictos bélicos no más lo paran, la armada regular manda construir vehículos más avanzados de Metal Slug para estar listos para cualquier evento que venga. Introduciendo así a un nuevo modelo del tanquecito que conocemos, pero ahora con patas. El que llega ahora a joder la situación es un grupo paramilitar llamado Armada Ptolemaic que se entera de que existe esta nueva tecnología y se roba los planos. La armada regular nuevamente envía a Eri, Fio, Tarma y Marco a recuperar los planos robados y de paso destruir las operaciones de esta nueva armada enemiga. ¿Qué pasó con Trunks y la Nadia? ¿Por qué no volvieron a salir? No lo sabemos. Ptolemaic también se dedica a saquear ruinas antiguas buscando reliquias legendarias en África. En este lugar nuestros héroes destruyen la maquinaria de saqueo de estos tipos y descubren que una tribu nativa los está ayudando a buscar reliquias valiosas. Uno de los miembros de esta tribu encuentra una máscara legendaria y mocos que le da poderes bien místicos. Un nuevo enemigo ha nacido. Los Peregrine Falcons y los Sparrows destruyen varias bases de los Ptolemaic y recuperan los planos del nuevo Metal Sleuth. Pero con lo que no contaban es que el viejo con máscara mágica invocaría a un demonio ancestral conocido como Avatar of Evil una criatura que planea sumergir al mundo entero en la oscuridad. Aquí se van a armar los guamazos en contra de este pinche chamuco. El demonio es debilitado y este se escapa de vuelta a la oscuridad. Concluida esta misión los protagonistas se van al cuartel general a descansar. Los Metal Slug ya pelearon contra el diablo que sigue pelear contra Jesús el Cristo que vaciados. La saga continúa en Metal Slug 3D donde Morden una vez más regresa pero ahora sí llega bien en serio porque trae armas extremadamente destructivas con las que ataca directamente los cuarteles de los Peregrine Falcons. Estas armas son tan poderosísimas que no parece que pertenezcan a nuestro tiempo. Miren nomás cuánto poder cómo explotan todo. Nuestros cuatro héroes se lanzan a detener al Morden y en el camino Tarma, Fio y Eri desaparecen así que le tocará al Marco enfrentar solo a la armada del Donaldo solo apoyado por Rumi Aikawa que nos cuenta que Morden tiene tanta tecnología gracias a que una corporación millonaria llamada Okma lo está apoyando. Al poco tiempo reaparecen los tres héroes perdidos y Eri nos cuenta que Donald está usando un dispositivo milenario conocido como Alator que tiene energía ilimitada para crear armas es decir el Alator es como el reactor Stark o como el ki de Chabelo Donald ya andaba bien contento de que ahora sí sí iba a ganar pero en este momento se va a ir para atrás porque el líder de la corporación Ogma que también se llama así Ogma lo traiciona revelando que todo este tiempo lo había estado usando y ahora se va a deshacer de él pobrecito Donaldo durante toda esta saga nadie lo toma en serio todos lo traicionan al güey Ogma también nos va a revelar que él no es humano es un extraterrestre que pertenece a una raza llamada Tuaja de Dunan seres que llegaron hace 3.000 años a la tierra con el fin de evitar el final de su misma especie ya que sufren de una tendencia que provoca que cada vez que llegan a su pico evolutivo se extingan sin remedio el Alator realmente es un dispositivo que va registrando los eventos históricos y cada que pasan 3.000 años los Dunan se despiertan evaluando esa información para decidir si el planeta en el que están viviendo les conviene o no en caso de que no les guste estos tipos tienen la habilidad de regresar en el tiempo y cambiar la historia reseteándola a su gusto entonces los Tuajas Dunanes son los que crearon el MK Ultra increíble de lo que se entera uno en estos videitos según el Don Ogma la situación actual del planeta tierra es una mierda con sobrepoblación matrimonios fallidos gente vacacionando en pandemia y amigos cacheteándose entre ellos así que decide regresar el tiempo así es como este viejito activa una especie de guardián mecánico encargado precisamente de resetear la historia para acabarla de joder un antiguo experimento Ogma llega al campo de batalla y absorbe a este guardián formando una monstruosidad gigante hecha de algo así como de carne aquí se arman los balazos finales contra este Evangelion carnoso corro que corro thank you que thank you balaseo que balaseo nuestros protagonistas logran debilitar la estructura de esta cosa y es entonces cuando el viejito Ogma llega con su raza a tratar de contener el desastre para salvar toda la información que recopiló por más de 3000 años de nuestro planeta Marco trata de convencerlo para que huya con ellos pero el señor prefiere quedarse nuestros héroes escapan y al final la cosa carnosa explota lo que nos da a entender que los Tuaja de Dunan también se murieron jaja que mundo el Ogma no quiso irse y al final su raza de todas formas se extinguió para mí que chingan a su madre la aventura aún no se termina pues en Metal Slug 7 también conocido como Doble X la armada regular se dedica a rastrear a Donald Morden por si acaso planea volver gracias a que sorprenden a un miembro de la armada rebelde en un documental nuestros protagonistas se enteran de que el enemigo está instalado en una vieja isla que se usa como basurero obviamente nuestro grupo de héroes favoritos se lanza a este lugar pero no irán solos ya que el gobierno nuevamente ha contratado a los Ikari Warriors y ahora hasta Leona se une a los plomazos una vez más Donaldo Morden es derrotado pero en este momento todos se van a ir para atrás este niño se fue para atrás estos hermanitos se fueron para atrás porque un vórtice temporal se abre del cual salen tropas con armamento bien tecnológico y armaduras mamalonas estos tipos pertenecen a nada menos que la armada rebelde del futuro y han regresado en el tiempo para ayudar a su líder a conquistar el mundo como chingan dicen nuestros héroes que se encargan una vez más de estas tropas y de esta versión de Alan O'Neill que ahora traía un robotzote la tecnología de punta no tiene nada que hacer frente a las anime chinga y a los thank yous así que el portal por el que llegaron los invasores es cerrado sin embargo el jodido Morden trata de escapar en su máquina de destrucción masiva pero nuestros protagonistas le cierran el paso para de una vez por todas y para siempre detener sus planes diabólicos se arma la batalla final entre estos dos rivales eternos en un cráter lleno de lava la pelea en contra de este maquinón es dura pero al final es destruida y se hunde en la lava Donald es capturado y ya la andaban llevando a la cárcel cuando nuevamente llegan los marcianitos esos tentaculosos a ayudarlo el general una vez más se salió con la suya y se volvió a escapar jaja son mamadas fin oiga no me jodan que alguien ya le de una isla al pobre Morden para que viva feliz ya para que deje de joder con la muerte de su hijo y todo lo que lo han traicionado ya se lo ganó a pulso ¿no? la historia concluye en el último Metal Slug cronológicamente Metal Slug Advance los halcones peregrinos saben que solo es cuestión de tiempo para que el Morden regrese así que para prevenirse llevan a sus reclutas a una lejana isla donde el adiestramiento se vuelve mucho más estricto al grado de que son pocos los que se gradúan con éxito las cosas se complican cuando los seguidores de Donald toman el control de la isla dirigidos ni más ni menos que por el hijo de Allen O'Neill que se infiltró en la isla haciéndose pasar como uno de los instructores para joder más las cosas ni Marco ni Tarma ni Eri ni Fio pueden rescatar a los reclutas porque el enemigo amenaza con asesinar a sus rehenes en caso de que alguien los moleste no todo está perdido ya que dos reclutas llamados Tira y Walter evitaron ser capturados y planean derrotar a los rebeldes por su cuenta juntos logran atacar a estos terroristas y se enfrentan al mismísimo Allen O'Neill Jr que pelea bastante igual a su papá miren hasta se cayó igual antes de ser vencido este cabrón activa una máquina de guerra conocida como Cabracan que causará terremotos por la isla y destruirá los cuarteles de los Peregrine Falcon no ni mergas dicen nuestros héroes novatos que juntos destruyen este maquinón de guerra desactivándolo antes de que tumbara las estructuras por la zona horas después los Peregrine Falcons llegan a la isla y capturan a los seguidores que quedan de L'O'Neill Jr Walter y Tira reciben mención honorífica en su graduación listos para formar parte de las fuerzas principales de esta división de la armada regular oigan pero no mames donde quedo el Trunks mira ese wey brillaba para ser el protagonista principal una vez mato al Freezer ya no salio no 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 yo quiero demandar a mi Trunks nadie me lo ningunea y ya aquí se acaba esta historia y luego SNK lanzó varios juegos de celular con cartitas luego se anunció un nuevo juego para celular con toques de la saga clásica pero ese todavía no sale en América y también está anunciado otro título de estrategia por turnos pero ese tampoco sale y es curioso que la armada regular quiso evitar conflictos con su creación pero fueron ellos mismos los que causaron guerras interminables con soldaditos aliens hackers y viajeros en el tiempo jaja son mamadas si o no mi bandera y bueno gente que dejamos la historia de Metal Slug espero que te haya gustado que te haya divertido en la parte de abajo te dejo mi Twitter Facebook y también Instagram que otro remake de video viejito quieres ver en esta sección por favor coméntalo en la parte de abajo en los comentarios recuerda también que ya tenemos playeritas fedelovas te las dejo en la parte de la descripción yo les pido amigos muchas gracias bye y y y y